Reunidos en la mezquita en las afueras de la capital de Guatemala, seguidores del Islam refrendaron su mensaje de paz y el rechazo a los grupos musulmanes que incurren en terrorismo en nombre de la religión. Religiosos de Guatemala, el país anfitrión y del Estado Mexicano de Chiapas, entre otros, participaron en una reunión de tres días en la mezquita de Baitul Agual en el municipio de Misco. La Jalsa Salana o Convención Anual de Guatemala fue encabezada por el imán Ibrahim Bin Yaquif, presidente de la comunidad Ahmadiyya de la región del Caribe, enviado especial del califa Arad Mishra Mahroud Ahmad, líder mundial de los musulmanes de dicha denominación. Por eso nosotros invitamos a todas las naciones, a todas las religiones, celebramos conferencias de paz, conferencias de entas religiosas. En esas conferencias invitamos judíos, cristianos, budistas y otras religiones para que en medio mezquita, en un centro, puedan hablar sobre la paz según su manera. El imán Bin Yaquif, quien dijo que cuentan con más de 15 mil adeptos locales en países de América Latina y el Caribe, informó que impulsan a nivel mundial la campaña Stop the Crisis, que sustentada por millones de musulmanes, aboga por la paz y llama a los grupos extremistas a retomar el camino de la hermandad. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.